Vámonos con ventaneando, porque resulta que ventaneando, ya Jesús, puedes vivir en paz, puedes estar tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tu alma va a volver a tener cosas lindas. ¿Por qué? Ventaneando, ya se arregló el problema, ya perdonaron a bisoño. Oh, por Dios. Resulta que ayer fue el cumpleaños del tío Peter, Pedrito Sola. Y entonces el tío Pedrito cumplió años y le hicieron su taquiza, ahí en ventaneando. Estuvieron todos compartiendo el pan y la sal. Muy bonito todo. ¡Qué bonita familia! Bien bonitos. Patty, obviamente, pues ya sabes que es vegetariana, ella comiendo ensalada, pero los demás zampándose la carne, ¿no? Y entonces ahí todo bien, pero no solo eso, sino que ya al aire, ya Pati, ya se ríe con las puntadas de Daniel, ya lo voltean a ver, ya interactúa. ¡Habemos perdón! ¡Habemos perdón, muchachos! ¡Qué bonito Jesús! ¡Qué bonita familia! Pues bueno, pues tampoco todo es para siempre, qué padre. Yo creo que Daniel en el fondo sabía que Pati cuando lo iba a perdonar. La conoce, la tiene medida. Oye, 24 años en su vida. Es como cuando quieres el permiso, bueno, yo ya no, ¿verdad? Pero los adolescentes cuando quieren el permiso de sus padres, que están ahí, muele, que muele, y pues ándale mamá, y que no sé qué. Y le agarras el modo. Y aunque esté enojada, y sabes que en algún momento va a ceder. Ajá. Así es Daniel, así es Pati. Es que es como una mamá para ellos, ¿no? Al final del día, es un poco la mamá, es la matriarca de Ventaneando, ¿no? Es la jefa, la señora Pati. La tienen medida todos, bueno, sobre todo Daniel. Daniel. Todos han de saber qué onda. En qué momento y cómo hacer que te perdonen, ¿no? Y ya, hubo perdón, eso sí. Qué bueno. Qué bueno, porque en el aniversario fue muy feo las veces que lo ignoraron. No, lo ignoraron bien feo y tampoco, yo creo que no se lo merecía tanto, ¿eh? Nah. Pues mejor que lo suspendan, para que lo tienen ahí haciéndole malos modos. Ah, exacto, yo también ahí coincido. Mira, vamos a saludar a Yareli Vázquez por su superchat, muchas gracias, 299 dolarotes, dice besos y bendiciones desde Las Vegas, Nevada. Yareli, muchas gracias. Qué rico, debes de pasártela ya en Las Vegas. Oye, gracias, gracias. ¿Y qué crees? Que por cierto, ay, no, es que no pasamos de un pendiente para otro en Ventaneando. Ayer, Ricky Manjarrés, ¿qué se le ocurrió? ¿Qué hizo? Como todo mundo en la pandemia, cortarse el cabello. Ya anda tú que se compra su máquina. A él solo se lo cortó. A él solo. Y que de repente voltea y dice, esto no está bien. Y entonces se lo había cortado mal. Se lo cortó mal. Pero, ¿cómo se le ocurre? Esto le ha pasado a mucha gente en la pandemia. A mí me pasó. A mucha gente le ha pasado. Pero como yo no salgo, pues, ¿cuál problema? Sí, pero él sale en la tele. Y entonces empezó. Pues ya, ¿qué te peleé? No, no, no. Le empezó a rezar hasta. No, no, no. Que me crezca, que me crezca. Pues, ¿cómo? Sí, no. Dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creo que hoy ya se puso gorrita. Anda en el aeropuerto del reportero. Trae gorra. Seguramente al rato tendrá que ir. No quería, pero tendrá que ir a una estética, ¿no? A una peluquería. Tendrá que ir y cortarse su cabello bien. Porque se lo cortó mal. Yo digo, Ricky Manjarrés nos representa a muchos. ¿Cómo de que no? Pues yo creo que a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Más que, bueno, menos a los aventados que sí se animan a ir a la estética. Yo como soy un cobarde y no me atrevo a ir. Traigo las greñas hasta, bueno, ¿qué les cuento? Como Daniela Romo. No, no, no. Celos de tus anos carros. No, bueno. Mayra, María Fernanda, perdón. Gracias por tu superchat. 50 pesos mexicanos. Dice, hace mucho vi que te tiraron hate. Yo de chismosa te busqué y ahora no me pierdo tus videos. Muchas gracias. ¿Sabes que eso le ha pasado a mucha gente? Mucha gente me conoce. Eso es lo que no saben los detractores o gente que está en otros espacios que tiran odio y a veces te victimizan sin darse cuenta. Y entonces la gente dice, ¿por qué hay fulano de tal? Se burlan tanto de él. Entonces ahí vienen y me siguen y ven al Alexito que, pues yo, miren, tengo mis momentos buenos, malos, regulares, pero así soy. Y entonces la gente, muchos llegan por eso, ¿eh? Exacto. C.C. Boneva, muchas gracias por tu superchat. Dice, saludos fuera de tema. Hace más de un mes que Dulce María salió de Falsa Identidad. Es la segunda producción en Telemundo que sale mal con la doña. No estarán molestos con ella. O vetada, pregunta C.C. Ah, pues en una de esas sí, en una de esas sí, pero es que también hay que entenderla, ¿eh? O sea, tampoco, yo siento que hay una parte que no hay que juzgar tanto a Dulce porque ella estaba embarazada y entonces le daba mucho miedo contagiarse del bicho y porque estaba esperando bebé. Entonces, allí es donde también, pues hay que, hay que ser un poco empáticos con ella, ¿no? Exacto. Era su, su miedo. Eh, pero bueno, así las cosas, chicos.